¡Vamos! ¿Cuál es la forma de atacar las contas que tiene el colega? Allá pedazo de gol, te dejarán demasiado espacio fuera del área, especialmente para el ambiente socal libre, lo tengo con mucha intención... Un gol para el mando en defensa, que permitió el espacio necesario para armar la pierna... Gracias.